Gonzalo ganan, algunos juegan contra usted para disputar la final contra mi según lo que entiendo acá, alguno de los dos tiene que ganar para la pelear contra usted y para la final bueno se fue ¿Verdad? 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 ¿Van a tomar tinta aromática maicena? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.